hola un saludo desde androidpc.es hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review de este dispositivo de encendido remoto para pc se trata del SilverStorm ES02 PCIe que funciona con un mando a distancia wifi a 2,4 GHz un sistema muy sencillo que nos permite hacer reset o apagarlo a distancia sin tener que pulsar el botón de power de nuestro pc viene en formato de tarjeta pci1x de bajo perfil o sea es compatible con la mayoría de cajas grandes pequeñas hasta lo mismo viene también con una chapa de protección y bueno como vemos un sistema muy 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 interesante para hacerlo funcionar de forma remota en cualquier pc porque es compatible con cualquier pc ya que usa los propios cables de alimentación de la de las fuentes convencionales que van a la placa base dentro de la caja encontramos el dispositivo en su tarjeta pci que ahora veremos que funciona con la red a 2,4 GHz tiene un alcance de 20 metros de distancia y simplemente hay que conectarlo a la una PCI express x1 después tenemos el mando a distancia que funciona con la pila CR2032 de botón vamos a ver un poco que hay en esta pequeña caja tenemos un manual donde explica las funciones básicas de este sistema no tiene mucho misterio es interesante ver la conexión y los jumper que tiene porque por defecto tiene un un altavoz integrado que nos avisa a competidos de cómo está funcionando el dispositivo para no tener que mirar así tenemos una ayuda acústica puedo desactivar el altavoz interno cambiando este jumper de posición una vez que lo tengamos configurado la verdad que ya no hace falta el sonido así que por defecto viene encendido para que podamos hacer pruebas y luego lo puedo desactivar una chapita compatible PCI de las cortas la pila de botón para el mando el mando y la placa PCI que tenemos y el mando a distancia incluso viene un pequeño destornillador aquí vemos lo tienen todo pensado es de estrella y bueno vamos a ver aquí tenemos el conjunto muy sencillo el mando a distancia apagar reset y un LED testado podemos colgarlo también como un llavero y aquí dentro con este tornillo especial está la llave de botón lo cargamos y ya ya podemos hacerlo funcionar aquí tenemos la tarjeta PCI vamos a desembarañar un poco los cables y vamos a ver cómo funciona exactamente esto pues aquí tiene un conector que va a estos jumper y que hacen estos jumper pues hacen un puente simplemente aquí tenemos estos van a la placa base y estos pinchan sobre los cables de la fuente de alimentación entonces crea un puente que hace que la placa controle el encendido, el apagado y el reset así que es un sistema muy muy sencillo físicamente controla la placa base y el ordenador está en un estado apagado aquí está el altavoz interno ahí está que debe hacer un ruido bastante infernal pequeño sin mucha resonancia así que una vez que tengamos hecha las pruebas casi que mejor desactivarlo con el jumper que está aquí ahí tenemos y ahí indica encendido y apagado bueno es una placa muy sencilla como podemos ver no tiene mucho misterio tiene aquí un botón físico también por si queremos hacer pruebas y hay un LED también por ahí que nos indica si está encendido y apagado vamos a hacer las otras pruebas la pondremos en funcionamiento con un mini PC que tenemos con Ramona PCI 1X y veremos que tal funciona un sistema muy muy sencillo y que nos puede ir muy bien para un HTPC por ejemplo que no queremos movernos del sofá para encenderlo pues con esto podemos verlo si podemos encender remotamente también comprobaremos con Logitech Harmony si tiene compatibilidad con este tipo de mando al ser 2,4 GHz hay que buscar la base de datos de Logitech y ver que sistema puede ser compatible la propia Silverstone ya nos ha dicho que no lo se ha probado así que vamos a hacer su conejillo de indias y vamos a ponerlo en prueba y si funciona con Logitech Harmony pues ya es perfecto podemos configurarlo con nuestro Harmony y tener un sistema totalmente integrado programarlo para que se encienda el ordenador la tele toda la vez de forma súper práctica así que atentos a la review nos vemos en AndroidPC.es